Son muchos los reclamos que giran en torno a las condiciones edilicias y laborales del Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Esta vez, personal del lavadero realiza un paro por 72 horas. En este momento está paralizado el lavadero desde ayer. La dirección ya lo sabe, las condiciones en que se está trabajando ya son las más precarias que puede haber, graves. Desde diciembre los compañeros están pidiendo la ropa de trabajo para poder seguir trabajando y no tienen respuesta. Llegaron al hartazgo, han pedido el personal para este sector. Hace más de dos años que no se reemplaza el personal que se va yendo. ¿Cuántas personas han quedado? En este momento hay aproximadamente 7 personas trabajando en un solo turno porque no tenemos turno tarde. Hay un compañero que hace un turno intermedio para proveer lo que se pueda lavar a la tarde pero no logra, por supuesto, cubrir toda la expectativa y la necesidad del hospital. En este momento el lavadero paralizado va a generar para el fin de semana un problema bastante importante porque es proveer toda la ropa para el internado, para la terapia, para la guardia. Y si los compañeros no lavan, lamentablemente no vamos a tener los elementos que necesitamos en los internados. ¿Un paro por cuánto tiempo? Ayer se decidió que el día de ayer, hoy y mañana, los compañeros no van a lavar en tanto y en cuanto no tengan alguna respuesta positiva. Yo estoy hablando con el director, ayer el director la respuesta que nos dio que iba a llamar a la gente al lavadero, que iba a ver qué es lo que le ofrecía pero que no había plata. Y si no, que hiciéramos lo que quisiéramos. Lo que queremos nosotros es que funcione el lavadero con el personal que se necesita y con las condiciones que corresponde. La ropa para los compañeros y el personal necesario para trabajar acá.